El pelado Trebuch se cruzó en vivo con el sindicalista Aguiar. Lo van a rendir este examen los más de 100 trolls que ya... Y todos los parientes que el vocero presidencial incorporó... ¿Son empleados públicos los trolls? ¿Con sueldos millonarios? Sí. ¿En dónde trabajan? ¿En qué lugar trabajan? En la vocería presidencial. ¿En qué lugar trabajan? Más de 100 incluida la madre, la tía, un hermano y no sé cuántos parientes más de Adorni. Pero yo... Yo le pregunté a Adorni y me dijo que eso es falso. Si quiere seguimos discutiendo... ¿Usted quiere que lo haya bien o mal el presidente? No, si a este presidente le va bien, nos va a ir muy mal a todos. ¿Cómo? Si a este presidente con las ideas que tiene le va bien, quédese tranquilo que nos va a ir... O sea, usted quiere que... Nos va a ir peor a todos de lo que nos está yendo ahora. Usted quiere que a Mirai le va mal. Que le vaya mal. Perdón, ya seguimos con el video, pero antes tengo que hacer este chivo, así que ya seguimos con el video. Así que paso a contarte que este martes 15 de octubre juega la selección argentina contra Bolivia y yo voy a poner a que va a haber más de 3.5 goles. Y vos también podés hacer tu predicción, por eso te sugiero que lo hagas en este lugar. Tiene las mejores cuotas y bonos a diferencia de otros sitios. Además de que es muy fácil retirar el premio. Si hay más de 3.5 goles, nos va a pagar una cuota de 1.83. Eso significa que con 10.000 pesos podrías hacer 18.350 pesos. Como yo, que en la final de la Copa América recibí 9.000 pesos por la victoria de Argentina. Por eso, si querés bancar al canal, andá al enlace que dejé en los comentarios del video. Ingresá con mi código de promoción basado y cuando te registres por primera vez vas a obtener un bono muy picante de 72.500 pesos. Así que hacelá bien y registrate a 1X para hacer tus predicciones como yo. Y siempre, pero siempre, recordá que es para mayores, no es para menores. Y jugá para divertirte. Ahora sí, sigamos con el video y muchas gracias por bancar el chivo. Muchas gracias. No tengo dudas. Tráiganle una silla. Sí, pensé que me querían poner incómodo. Que se nos va a caer. No, por Dios. Era la táctica para... Pensé que ya empezaban las estrategias. Era la estrategia para incumbrarlo. No, por Dios. Porque vine bastante desconfiado. No, por Dios. Tranquilo, tranquilo. Pero tenía acostumbrado a jugar de visitante. No, no, por favor. No, no. Primero quiero conocer su postura y además se va a quedar con la última palabra. Ahora, ¿está superpoblado el Estado? ¿Sobran empleados? Primero le voy a dar una primicia. Vamos. Ya que nos invitó hoy y yo acostumbro a dar las noticias en el momento que se produce. Entre lo que piensa el presidente Milley y lo que realmente le pasa a la gente, hay un abismo de distancia. No es verdad que los salarios le estén ganando a la inflación. No es verdad que las jubilaciones hayan triplicado en dólares en el último tiempo. Yo le cuento lo que nos pasó a nosotros. El sector público es uno de los más castigados, uno de los que más ha contribuido a ese supuesto superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el Poder Ejecutivo. 35 puntos hemos perdido en lo que va de este gobierno en relación a la inflación y además se nos impuso, con la ayuda de otros sindicatos, solo un 1%, escuchen bien, de incremento. Entonces, ¿la primicia cuál es? Este martes a las 14 horas, plenario federal de ATE, con más de mil delegadas y delegados del Estado Nacional para definir una nueva medida de fuerza en todo el país y demandar la inmediata reapertura de las paritarias. ¿Sobran empleados en el Estado? Mire, el intento de estigmatización, el intento de montar campañas de desprestigios estatales no es nuevo. Espere, espere, vengo de una familia de empleados públicos, toda mi familia de empleados públicos, así que a mí no me pongan ese club. No, no, pero creo que usted también incluso tuvo un pasado empleado público, así que no lo estoy, no se sienta aludido. Se lo voy, renuncie, renuncie. Ah, por eso, porque no se sienta aludido, no se sienta aludido. Usted por no trabajar en la administración pública, no tengo nada en contra, por Dios, de eso. Pero yo tengo la sensación de que sobran empleados, ¿sobran empleados o no? Mire, tres cosas se dicen en esa campaña de desprestigio que se intenta montar. Que somos muchos, esto es lo que está diciendo usted que sobramos, que no estamos calificados y además lo tercero que se dice es que... Yo no dije eso, ¿eh? No, no está bien, pero yo agrego, si me deja. Sí, por supuesto, tenemos democracia. Y que no estamos formados y además que somos caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Sí, ahí se cambia la silla y ahora si no está bien cómodo va a decir que... Le digo, mire... Sí, está más cómodo ahora sí. Mire, ahora estoy más cómodo. Dos, menos de dos de cada diez personas, del total de las personas ocupadas en la Argentina, presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Cuando usted va a Francia, busca otros modelos, eso sube al 23%. Es decir, que en proporción a la población, la Argentina es un Estado mucho más chico que otros del mundo. Ahora, Iar, policías faltan, docentes faltan, enfermeros faltan, médicos faltan, y son empleados estatales. Ahí estamos acordados, hablo de administrativos. No, faltan. Lo que pasa es que tenemos que discutir qué modelo de Estado. ¿Sabe el éxito que tuvo este gobierno? Pero espere, respóndame, no me monopoléis. No, pero yo no vine a decir lo que usted tenga ganas que diga usted. Yo vine a cumplir con el mandato de quienes me votan a mí. Pero usted responde, yo no quiero exponer. Entiendo, entiendo que se esté acostumbrado en este país a que, bueno, la gente sea votada a distintos cargos, como pasó en el Senado, y después que los coimean al fiado porque... Bueno, pero espere, no sobra el empleado administrativo eso usted. De ninguna manera, faltan. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un examen de idoneidad? Por supuesto. No tiene problema. No, los estatales estamos cansados de rendir exámenes. Mire, ¿quiere hablar seriamente de lo que anunció el gobierno? Sí. Porque yo estudié. Si vamos a hablar seriamente, tres cosas. ¿Por usted es planta permanente o no? Yo presteneco a un ente descentralizado que es el PAMI, la obra social de los jubilados. Por Dios que no es chicana. Usted se planta permanente y no rinde el examen. Sí, pero no estoy dentro de la administración centralizada. Por lo tanto, tengo un convenio colectivo propio en mi organismo que es el PAMI. Distinto. Pero el examen lo van a tener que dar los empleados transitorios. Sí, mire. Claro. Artículo, el convenio 214 rige, no fue derogado todavía por Sturzenegger, es ley en el Estado. Artículo 11, inciso C, establece los procesos de selección y evaluación del personal, incluso mucho más rigurosos que el que acaba de anunciar el vocero presidencial. Y dice que hay que garantizar publicidad, transparencia, igualdad de trato y oportunidades de acceso al empleo público. Acá va una para el gobierno. Sí. Adorni también dijo que lo van a empezar a implementar a partir del primero de enero para todo ingresante nuevo. Sí. Aplauso porque es una demanda histórica. Desde hace décadas que tiene este sindicato ATE. O sea, no está en contra del examen. No, vamos a una. La segunda es decir, estamos a favor, ingreso al Estado por concurso público de oposición antecedente para evitar el dedo del diputado, el dedo del presidente o del senador. Lo que pasa que, ahora, y lo tercero es... Pero, Pérez Aguiar, eso sucedió, usted hace rato que está en la Administración Pública, ¿cuánto hace que es secretario general de ATE? Sí, no, secretario general de ATE se va a llevar a toda sorpresa nueve meses. Nueve meses, pero hace años que delegado... No, digo, tengo por ahí la intención que me lo preguntó para decir que se perpetúen en el poder los dirigentes sindicales. Ah, no tengo que estar a la defensiva. Aguiar no lo invité para chicanearlo, sino para escucharlo. Bien. Porque si no chicaneamos... No, 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 yo no lo estoy chicaneando. Pretendo escucharlo y entender... Yo estoy hablando con seriedad. Pretendo escucharlo y entender también. No, está bien. Entender un poco más. O sea, agradezco, ¿no? Bien. Ahora, respóndame esto. Usted sabe, va, entiendo que usted sabe de que muchas veces diputados, senadores, amigos de él, políticos de ellos, hacen entrar a sus amigos para hacer partidismo político del Estado. ¿Esto es correcto o no? Sí, le agrego, sí, por supuesto. Es decir, hay ñoquis en el Estado. En eso se... No, ahí tenemos un error. ¿Me deja contestarle, Jochinó? Mire, lo primero que usted dice es funda por qué existe la estabilidad en el empleo público. 1957 se introduce la reforma constitucional, artículo 14 bis, derechos sociales. En el sector privado dice, vamos a proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario y dice, en el empleo público vamos a aumentar esa protección. ¿Por qué? Porque sucede esto que dice usted. Sucede que cada vez que, y sigue sucediendo hoy, cada vez que cambia un intendente, un gobernador o un presidente, sesantías masivas, quieren despedir a todo el mundo y traer su gente. Por eso yo dije, por eso yo digo, ¿lo va a rendir Adorni esto? ¿Lo van a rendir este examen los más de 100 trolls que ya, y todos los parientes que el vocero presidencial incorporó? ¿Con sueldos públicos, los trolls? ¿Con sueldos millonarios? Sí. ¿En dónde trabajan? ¿En qué lugar trabajan? ¿En la vocería presidencial? ¿En qué lugar trabajan? Más de 100 incluida la madre, la tía, un hermano y no sé cuántos parientes más de Adorni. Pero yo... Yo le pregunté a Adorni y me dijo que eso es falso. Si quiere, seguimos discutiendo. Yo le pregunté a Adorni y me dijo que era falso. Todavía no he tenido la oportunidad, más allá de intercambiar los X con el vocero presidencial, no he tenido la oportunidad. Seguramente ya la tendremos, porque hay que aclarar que este es un sindicato que se sienta en una mesa. Porque yo le voy a decir, si acá hubo un presidente que dijo, hay un hombre que salió a decir que voy a destruir el Estado. Lo dijo el presidente. Y resulta que terminó siendo presidente, bueno, algo entonces tendremos que revisar. Alguna mirada reflexiva tendremos que tener los estatales que somos los que con nuestras vidas le damos vida al Estado todos los días. Sí, todo le dan vida al Estado. Pero ayer, disculpe, pero todos le dan vida al Estado, porque todas las personas que trabajan contribuyen, cada vez que compran un paquete de fideos, contribuyen con el IVA a pagar el sueldo, por ejemplo, a los empleados públicos, que son necesarios. Son necesarios. Nadie está en contra... Va, por lo menos yo no estoy en contra del empleado público. Pero sí me molesta el ñoqui, sí me molestan los contratos para hacer favores políticos que usted sabe que existen. Mire, este sindicato le exigió al presidente de la nación que publique un listado... De los contratos que hizo Alberto Fernández con sus posibles amantes. Mire, ahora le contesto. ¿Qué le parece a usted? Ahora le contesto. Este sindicato, ATE, le exigió al presidente, Milley, que publique un listado con los supuestos ñoquis. ¿Sabe qué? Este gobierno no pudo demostrar en ningún caso, por lo tanto, se desvanece frente a la sociedad. Pero si usted me dice que una ñoqui está saltando la razón. No me deja terminar de responder. Se desvanece frente a la mirada de la sociedad. La principal causal de despido que invocó el gobierno, que es la no prestación de servicio. Y tal vez con eso, yo veía que caían, dicen, caían las acciones de Tesla, de Helios Max. Y bueno, después se aclaró que era por qué no anduvo el taxi robot. Yo pensé que caían en la misma proporción que está cayendo la imagen del presidente. Porque a este gobierno le empezaron a entrar las balas. ¿Y sabe por qué creo yo que se debilita el gobierno? ¿Y usted está contento con eso? No. ¿Está contento con eso? No, mire. Pero, 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 ¿está contento con eso usted? No, yo estoy contento. A mí no me va a encontrar diciendo, como dicen todos, yo quiero que al presidente le vaya bien. ¿Usted quiere que al presidente le vaya bien o mal? Yo creo que si... Ya termino. Si al presidente le vaya bien... Pero dame, es simple la pregunta. ¿Usted quiere que le vaya bien o mal al presidente? No, si a este presidente le va bien, nos va a ir muy mal a todos. ¿Cómo? Si a este presidente, con las ideas que tiene, le va bien, quédese tranquilo que nos va a ir peor a todos de lo que nos está yendo ahora. ¿Usted quiere que a Milley le vaya mal? Yo me contrapongo a las políticas del presidente Milley. Mire, yo no sé, usted, dígame tres cosas buenas que hizo este gobierno. Tres cosas en beneficio de la gente. ¿Se acelera la inflación? Oh, no le sirve a nada. No le sirve a nada. ¿A quién le interesa lo que pasó con la inflación? Pero está bien. ¿El orden público en la calle y la gente internacional? Ah, bueno, eso le iba a decir. Mire. No le gusta a ninguno de ustedes. Usted preguntó. ¿Pero usted quiere que le vaya bien o mal al gobierno? No. Con estas ideas, si a este presidente le va bien, nos quedamos sin Argentina. Entonces tiene que terminar de demandar. Nos quedamos sin Argentina. Entonces tiene que mantener de demandar. No, no, yo repudio las dictaduras. No, no, yo repudio las dictaduras. Ah, bueno, porque a mí me parece bastante que se está pareciendo bastante un régimen totalitario este gobierno. ¿En qué, por ejemplo? A ver. Mire. Usted habló de Bullrich. No, no, pero... Escúcheme. ¿Qué le tiran gases a los niños? Reprimen a mansalva a aquellos que deciden ejercer derechos constitucionales de huelga y de manifestación. Ellos le dijeron inteligencia artificial, dijeron, ¿Aguiar aceptará la inteligencia artificial en el Estado? Sí. Este sindicato se sienta en una mesa y no le teme a discutir, a hablar de modernización del Estado. Escúcheme. Me quedaría discutiendo todo. Y Estado inteligente. No le digo lo último. Sí. La inteligencia artificial para que un médico opere a distancia a un paciente, sí. No la inteligencia artificial para que el agarre Patricia Bullrich haga de la Argentina un grande hermano, nos investigue a todo y persiga a los que pensamos distintos. Aguiar, por último, y se va a quedar con la última palabra. No, por favor. ¿Ustedes están preparados para trabajar con inteligencia artificial? Absolutamente. Mire, este gobierno dentro de las cosas que desmanteló fue el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Es decir, fundado en 1973, quiere tomar exámenes este gobierno y está desmantelando los organismos que después tienen que capacitar a los trabajadores. Hay enormes contradicciones. Quédese tranquilo que nosotros formamos parte de un sindicato que quiere un Estado al servicio del pueblo y por eso vamos a dar todo. ¿Usted escribió sobre mi ley? ¿Usted escribió sobre mi ley? Sí, dijo que era frontal, informal, frontal, informal y que iba a fondo el presidente. ¿Sabe qué? Nosotros también vamos a fondo. Entérese y no se pierda al final porque vamos a ver quién va a ganar. ¿Pero qué me quiere decir? No, le quiero decir que con las mismas convicciones que usted interpreta o usted cree que el presidente quiere voltearnos, quiere vender la Argentina. Me imagino que está hablando de... No, pero usted no representa la Argentina. Cuando usted escribió, no, yo en ningún momento dije eso. Humildemente apenas a los estatales de este país. Yo creo que el presidente sí quiere voltear a los empleados que no trabajan. Bueno, lo dijo Adorni. Bueno, le digo que no va a voltear a nadie porque hasta ahora no encontró ninguno que no trabaje. Ahora sí la última pregunta y que se queda usted con la última palabra. Carlito, dale. Aguirre, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y con total respeto, ¿no? No, por favor. Cuando se habla de los sindicalistas siempre se pregunta dónde trabaja el sindicalista. Nosotros por ahí somos periodistas, estamos todos en un sindicato, pero venimos todos los días a trabajar acá. ¿Ustedes qué trabaja? Mire, hoy es viernes feriado, ¿no? Sí. Desde las seis y media de la mañana que estoy atendiendo a los medios de comunicación. Pero de todas maneras yo trabajo en la obra social de los jubilados en el PAMI y trabajo todos los días. Quédese tranquilo, si quiere lo que le pido, me acompaña. Vamos a mi sector de trabajo y va a ver cómo me decían mi compañera en el PAMI. ¿Usted va al PAMI? Hoy hay una licencia sindical a partir de mi responsabilidad. Belgrano 25-27. En ATE. Belgrano 25-27 en ATE. ¿Ese ATE es de ATE o es del Estado? No, es de ATE. Es de ATE. En algún momento, en aquel edificio, mire, en algún momento cuando había un Estado que realmente respetaba, porque ahora quieren terminar con los sindicatos, cuando había un Estado que se creía que la representación de los trabajadores es importante, creo que hasta algún gobierno donó la sede donde está ATE ahora. Cierre con esto, Aguiar, y lo quiero volver a invitar para seguir discutiendo con usted. No, yo estoy muy agradecido que me haya invitado. Es que me parece interesante intercambiar miradas. ¿Cuándo es el paro? El martes, más de mil delegadas y delegados de ATE van a definir una nueva medida de fuerza para decirle, si hay alguno que sueña en la Argentina, que los estatales nos vamos a quedar mansamente mirando cómo nos empobrecen, yo creo que los sueños se cumplen. Pero este no se les va a hacer realidad. Gracias, Aguiar, por haber venido. Nosotros agradecemos. Ha sido muy amable. Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, a propósito del examen de idoneidad que propuso el gobierno y otras tantas cuestiones. Es viernes, es feriado, abordamos la coyuntura, por supuesto. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá. Bueno, nada, suscríbanse, dejen su me gusta, dejen su comentario. Yo leo los comentarios, obviamente a veces que son muchos, por suerte son muchos, significa que le van bien a los videos. Y entonces no llego a contestar todo, no llego a ponerle corazón a todo. Quizá no llego a leer todo, pero sí, leo muchos. Entonces, nada, muchas gracias por comentar. Algunos comentan cosas buenas, otros comentan cualquier cosa, pero está todo bien con todo, no pasa nada. La idea acá es justamente debatir, porque me parece que si hay algo que ha venido a hacer este gobierno es poner las cosas sobre la mesa. Cosas que nadie hablaba, dijo, che, vamos a hablar de esto. Entonces me parece bárbaro que haya comentarios, que me critiquen, que no me critiquen, que critiquen a mi ley, que no critiquen a mi ley. Me parece bárbaro, vamos a hablar. Porque este país se saca adelante pensando, hablando, haciendo, no mintiendo, no siendo corrupto. Me parece que ahí está la aposta para sacar adelante este país. Si no, si cada uno piensa lo que quiere, no lo dice, no pasa nada, no hay cambios, no se mueve. Esto tiene que moverse, gente. Es como una familia que es pobre, tiene que mover esa familia rápido, tiene que mover, porque si no, te va estancando, te va estancando, y de repente terminás viviendo en la calle, terminás todo mal. Este país ya está viviendo en la calle hace mucho. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Así que nada, chau, chau.